El propietario de una finca está denunciando que fue maltratado por las autoridades de medio ambiente. Vamos a ver. Un medio ambiente en este cementerio de la comunidad. Sí, muy buena tarde, Nelson. Nelson, yo quise que tú vinieras aquí a nosotros porque yo, ya que he agotado todo lo que es los procedimientos, he hablado con el director de medio ambiente de MAO, el señor Aníbal, y he hablado con varias autoridades de MAO con respecto a la limpieza del cementerio de aquí en la calle, ya no me queda de otra que hacer la denuncia a nivel provincial, a nivel del país, con respecto a la limpieza de un solar de cementerio que nosotros compramos. Medio Ambiente, fuimos a Medio Ambiente y nos di un permiso para tumbar unos cambrones. Nosotros como ayuntamiento, o yo como autoridad, le di esa madera a un señor, ya que tenemos el permiso, para que el señor hiciera un carbón o hiciera lo que quisiera con esa madera para que nos dejara el terreno de cementerio limpio. ¿Qué sucede? Que el señor de Medio Ambiente, un tal Coronel Núñez, responsablemente lo digo, Coronel Núñez, que hasta hablé con él por teléfono, le dije, no se lo lleve, porque eso es que hay un permiso de Medio Ambiente donde nosotros le dijimos a un señor que nos dejara el terreno limpio y hiciera con esa madera lo que quisiera, después que ya estaba tumbada. Él me dijo a mí por teléfono que ya él vino aquí a la calle y tenía que llevarse algo como quiera que sea. Y yo le dije, eso no es así, nosotros tenemos un permiso. Lo que ustedes tienen que hacer es no dejar tumbar el árbol. No dar permiso. O cuando dé el permiso, le dije a la persona, no hagan el carbón. Pero entonces, ¿él andaba merodeando por la zona o vino de repente? Sí, él se andaba buscando aquí, ya sabía que estaba el permiso y andaba buscando ya hace días. Él me dijo, a mí no cae una denuncia. Yo hasta le dije a él, denuncias son cuando se está haciendo algo encondido. Pero cuando hay un permiso, no podemos, no puede usted decirme a mí que lo denunciaron, teniendo yo un permiso. Y por aquí no hay casa para ser denuncia. Por aquí no hay casa, ella andaba buscando que el carbón se hiciera para venir a buscar el carbón, porque es más fácil buscar el carbón. Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa, las de hoy con José Dista. Mañana, usted sabe que la cita sigue siendo aquí, en Luna TV, Canal 53, El Canar de los Campeones. La cita sigue siendo aquí, en Luna TV, Canal 53, El Canar de los Campeones.